¡Mmm! Están verdaderamente deliciosas. Esta es la pupusa. Hay una pupusería muy buena que está en Antiguo Cuscatlán, se llama La Única y es muy hermosa. Y después de ver ese video, desde luego que me di a la tarea de investigar esta pupusería en donde quedaba y por fin la encontré. Está justo a mis espaldas y está en Antiguo Cuscatlán. Se llama pupusería La Única o ahora mejor conocida como la pupusería favorita del presidente Nayib Bukele. Así es de que, ¡acompáñenme! Desde que entras a esta pupusería, desde luego te va a recibir una imagen como a caricatura del presidente Nayib Bukele que dice, ¡Bienvenidos a la pupusería de los salvadoreños! ¿Cuál es la pupusa favorita de Nayib Bukele? Tiene dos. Es la que solamente lleva quesito, la sencilla, y también la de queso con frijoles. Así es de que, esas son las dos que voy a pedir el día de hoy para probarlas. Ok, pues ya me trajeron estas pupusas. De este lado tengo la de que solamente es de queso. Y del otro lado es la de frijol con queso. Se ven muy ricas. Algo muy típico es ponerle este curtido que es bueno a base de chile, zanahoria y repollo. Le dijeron que esta se les pone arriba de las pupusas y que Bukele también lo hace. Voy a platicar acerca de las visitas del presidente Nayib Bukele. La historia comienza con el papá de su esposa. Él constantemente venía aquí durante más de 40 años. Entonces, pues evidentemente su esposa también. Cuando ellos dos se hicieron novios y posteriormente se casaron, su esposa influyó mucho en Nayib Bukele para que comiera de estas pupusas. Y al presidente le encantaron. Son una pareja bastante sencilla, que son muy cool. Ellos vienen, se estacionan, a veces se baja la señora de Bukele, compra las pupusas y se las llevan a cenar. Y que muy seguido se pueden ver por este rumbo de antiguo Cuscatlán, paseando. Algo que también es muy típico de aquí de El Salvador es ponerle esta salsita, que no tiene nada de picante, está bastante ligerita. Y vean nada más qué delicioso. Vamos a probarla. Lo tienes que hacer con las manos. No importa si te ensucias, no importa si se te tira, no importa si se te parte. Así se comen. Ok, vamos a probarlas. ¡Qué emoción! Está deliciosa la de queso. Deliciosa. La masa está muy, muy rica. Nada de como salado. Vamos con la de frijoles, que es la mera mera. La más favorita de Bukele. Le gusta prácticamente la más sencilla, porque pues aquí la tradicional es la revuelta. La que lleva frijoles, chicharrón y queso. A él solamente le gusta con los frijoles y el queso. Estoy nerviosa, estoy nerviosa. Vamos a probarla. Mmm, 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 mmm. Ahora lo entiendo porque el presidente de El Salvador dijo que estas eran sus favoritas. Están verdaderamente deliciosas. Ayúdenme a compartir este video con todos tus amigos y familiares para que conozcan las pupusas favoritas del presidente Nayib Bukele. Y dime en los comentarios cuál es su comida favorita. Yo me despido, soy Andrea Macu y los veo en el próximo video.